Para las necesidades del embarazo no es necesario comer por dos, pero si aumentar ligeramente la ingesta siempre respetando una dieta sana y equilibrada, con carbohidratos completos, proteínas de alto valor biológico, grasas mono y poliinsaturadas. Siempre en los últimos tres meses es esencial que las embarazadas cuiden la cantidad de energía que vayan a consumir, es decir que siempre hay que ser un poco detallista en cada alimento que siga consumiendo, no solo por el hecho que ya estamos casi a dar a luz, quiere decir que vamos a consumir cualquier tipo de alimento y que tenemos como una libre cantidad de alimentos por elegir, pero siempre hay que comenzar a pensar que tipo de nutrientes le está aportando siempre al bebé principalmente, recordemos que siempre aunque ya faltan los últimos tres meses el bebé sigue en desarrollo, todavía su cerebro se está desarrollando y para eso es esencial que ustedes siempre piensen en que nutriente está aportando este alimento que voy a consumir en este momento, ya sea en el desayuno, las meriendas, el almuerzo o la cena. Entre los alimentos que pueden ayudarte en la recta final del embarazo se encuentran los ricos en hierro, principalmente las carnes rojas magras, fibra, productos lácteos, pescado, frutos secos, semillas, entre otros. Siempre hay que tener presente que las meriendas deben de elegirse correctamente, no solo porque nos dan antojos vamos a agarrar de todo, claro que nos podemos dar esos derechos de los antojos, no los podemos obviar, pero sí hay que saber elegir qué alimento, por ejemplo podemos picar fruta de diferentes colores, agregarle un poco de miel de abeja, podemos elegir yogurt de sabores o congelarlo y hacernos algún batido, podemos elegir también chocolate oscuro que no contenga tantas cantidades de azúcar. ¿Cuánta es la cantidad de calorías que nosotros vamos a aumentar en el último trimestre? Son aproximadamente 200 calorías, si se fijan no es una gran cantidad de calorías que le vamos a añadir a la dieta de la embarazada en los últimos tres meses, es muy módica, pero siempre pensando en el aporte de los nutrientes que cada alimento que se va a consumir va a ser en beneficio para nosotras y en beneficio para el bebé. Cada mujer tiene unas necesidades particulares según sea su constitución, pero en general los profesionales médicos apuntan a que un aumento ideal de peso durante el embarazo se haya entre los 7 y 13 kilos. Cuando la persona asiste, hacemos una valoración del índice de masa corporal, vemos cómo está la persona, si cae en un problema de sobrepeso o un problema ya no se diga de obesidad, ahí es donde se va estableciendo más o menos cómo tiene que ir aumentando de ella de peso por mes, una dieta adecuada de acuerdo a cómo está el índice de masa corporal y es bien importante también uno de los mitos que se dice estoy embarazada, no hago ejercicio, también de la mano un poquito de ejercicio, no se trata de que esta persona va a estar con una restricción calórica muy grande ni que va a bajar de peso y quitar la palabra o el mito de que se va a poner a dieta, la idea es tratar de comer saludable para llegar a unos valores, para ir bajando un poquito el nivel de riesgo que tiene esta persona. Adelgazar durante el embarazo no es saludable, pero tampoco lo es engordar demasiado, un exceso de peso durante el embarazo más allá de los límites razonales conlleva a riesgos diversos. Entonces, lo ideal es que la persona pues tenga un parto natural y si vamos aumentando la posibilidad y el peso del bebé, también vamos aumentando la probabilidad de que sea un bebé grandote, que se quede trabado al momento del nacimiento, que se conoce como una distocia de hombros, es decir, puede salir la cabecita, pero es un bebé tan grande que se puede quedar trabado del hombro y generar problemas de una luxación a nivel del hombro, etc. O son situaciones muy traumáticas que se pueden dar en el momento del parto, sangramientos posterior al parto, son el útero que es donde está el bebé, está sobre distendido y a veces, aparte que no logra producir contracciones adecuadas para el momento del parto, si se logra el parto, es una cavidad que estaba muy distendida y a veces eso no logra que se produzca una sustancia adecuadamente que se llama oxitocina y eso nos lleva a producir una tonia uterina y son sangramientos que puede implicar hasta la vida de la paciente. Se recomienda un aumento de peso controlado mediante una dieta saludable y siempre que no existan riesgos, realizar actividad física habitual. Si a pesar de seguir estos consejos no logras mantener un peso adecuado y engordas mucho en esta etapa, lo mejor es consultar al ginecólogo para que averigüe la causa y descarte algún peligro que ponga en riesgo tu vida y la del bebé. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.